Y una vez dicho esto, ya pasamos a la última noticia, que es un bulo que creemos que es bastante interesante recogerlo, ¿vale? Exactamente estamos hablando del bulo de que en Sotondrio iban a meter a nada menos que a 5.700 menas, refugiados o inmigrantes, dependiendo del tuit, en cada uno se inventan una cosa. ¿Qué ha pasado? Hace un par de días salió un poco más, salió un bulo, ¿no? De que en Sotondrio, en Asturias, pues eso, iban a meter un montón de inmigrantes, 5.700, en un pueblecito bastante pequeño, de unos 3.000 habitantes más o menos, ¿no? Bueno, las redes ardieron con el tema, madre mía, que si esto es el progreso, que si no sé qué, aprenderán en Sotondrio lo que es votar a la izquierda, etcétera, etcétera. Lo típico, ¿vale? Típico argumentario. De primeras, es un poco absurdo, ¿eh? Creerse que en un pueblo de 3.000 personas van a meter a 5.700 migrantes es no tener conciencia, ¿vale? Es decir, esto no se hace en ningún sitio. No creo que haya ni... A lo mejor hay algún ejemplo, pero yo creo que no hay un ejemplo de localidad en España, seguro que no, y en Europa yo creo que tampoco, de pueblos a que le hayan metido más población migrante de manera artificial. Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, el bulo tiene su origen en una publicación de la RTPA, la televisión de Asturias. ¿Vale? Que hizo un vídeo donde no quedaba claro el tema, ¿no? Porque por un lado se habló de 5.700 plazas para personas migrantes y luego de un centro en Sotondrio que se habían ampliado las plazas y tal. De hecho, en uno de esos vídeos hablaba de 180 personas, no de las 5.700. Pero en la noticia como tal, pues no quedaba muy clara. Entonces, ¿esta gente qué hizo? Joder eso y decir, ¡guau! En Sotondrio van a meter 5.700 personas. Y claro, cualquier rectificación posterior, pues les dio igual, ¿vale? Pues ¿qué ocurrió? Que en Sotondrio lo que hay es efectivamente un centro de acogida temporal que ahora tiene capacidad para acoger entre 60 y 80 personas. Lo que van a hacer es aumentar eso hasta casi 200 personas, a 180. 5.700 personas son las que se van a acoger en teoría en toda España. Entonces, en el vídeo comentaban las dos, lo interpretaron de la peor manera posible y todas las rectificaciones posteriores dieron igual. Pero además, por lo que es importante decir que esto no es un invento, por ejemplo, que me digas, no, es que igualmente eran 5.700 personas, pero es que ahora han visto lo que ha pasado y han tirado para atrás. Y una cosa muy importante que la gente ignora, que es que las instituciones públicas no hacen nada sin publicarlo en algún sitio. Para que el Estado pueda hacer algo, además tenemos un Estado muy garantista a la hora de hacer las cosas, primero publica las cosas. Todo está en planes, está publicado en el BOE, está publicado en las instituciones, se llegan a acuerdos del Consejo de Ministros, del Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ley que ha aprobado en el Parlamento y en ningún sitio, ningún puñetero sitio, ha estado publicado que vayan a haber 5.700 migrantes menas o refugiados en Sotondrio. Que la verdad que 5.700 menas, ¿eh? 5.700 menas creo que no hay ni en toda España ahora mismo. Ahora mismo quizás haya aumentado, pero hace un tiempo ni de lejos. De hecho, la campaña de Vox, donde señaló Osmena como el gran problema de Madrid, no sé si os acordáis, había menos de 200 menas en una comunidad de millones de personas. Y os recuerdo que Mena es un acrónimo que habla sobre menores, en muchos casos niños. Esta gente es capaz de darle la vuelta al concepto para que parezca que sean una banda de violadores y asesinos que van a acabar contigo. Entonces, pues bueno, enseguida salió, por supuesto, Adrián Barbón a desmentirlo. La televisión eliminó el vídeo, publicó otro vídeo corregido y lanzó un comunicado en la que era... Nos hemos equivocado. Es decir, nos han bailado las cifras o no quedaba claro, no recuerdo el tema del comunicado y ya está. ¿Vale? Y nos referíamos, por un lado, a los 5.700 a nivel estatal y que albergué va a aumentar a 180. Pero que esto es absurdo, es una cosa de sentido común, de que en un pueblo de 3.000 personas no van a meter a 5.700. Y ya no, ya Mena, que es absurdo, de verdad. Y que haya que estar aclarando esto, nos llega a un punto de dónde se está moviendo el debate y cuál es la capacidad de mucha gente para lanzar bulos que son auténticas chorradas. Pero bueno, esperemos que os haya quedado clarito, ¿vale? Y que más o menos esté claro cómo se ha ocurrido todo el tema del bulo. El problema no son los inmigrantes, son ellos los fascistas. Sí, desde luego los fascistas son un problema. Y la gente que utiliza los bulos y además, no sé, cualquier pequeño error televisivo, pues ya para montarte tu pelota, montarte tu hombre de paja, te lo hablamos mucho, ¿no? Un tema de cómo actúa la extrema derecha y ya a partir de ahí, pues crear toda tu argumentación, ¿no? Sobre algo que no está ocurriendo ni que existe. Por eso os digo que el tema de mirar qué hace una institución pública, que lo publican todo, publican todo antes en algún sitio. Para ser algo es verdad, es como por ejemplo el tema de las mágicas ayudas, ¿no? Estas de miles de euros. Cada vez que alguien me dice eso, digo, ¿dónde está? Enséñame el documento o no hace falta que me enseñe el documento como tal, la convocatoria, un sitio donde yo pueda mirar el papel, y yo lo busco yo, mi casa. Eso es un cuento. ¿Y qué me estás contando? Te ayudas de miles de personas a personas. Tú estás loco, no conoces nada de administración pública. Pero bueno, como la mayoría de gente no conoce cosas de administración pública, pues aprovechan ese desconocimiento para colar discursos que son evidentemente mentiras. Pero bueno, en estas estamos. Vamos. Gracias.